Es una práctica bastante, bastante, digamos, ya casi le diría una práctica que se repite permanentemente. Fíjese usted que la CGT ni siquiera usa los cuatro días que le pide el Ministerio de Seguridad para avisar de un paro, lo avisa con un mes de anticipación. Se prepara, se deja la primera quincena de enero para poder seguir de vacaciones y en la segunda quincena de enero arma el paro. Fíjese, lo avisa con un mes de anticipación. ¿Eso es un paro? ¿Eso es un paro? ¿Esa es la desesperación? ¿Dejarlo para el 24? Bueno, parece chiste.